La tentación se llama amor O chocolate se llama la adicción Y un par de abrigo La tentación se llama amor O chocolate se llama la adicción Y un par de abrigo Y algún médico, demonio o alquimista Tuvieron en mi mar Cosa sería de amar toda la vida Oh, curarme Cosa sería de amar toda la vida Oh, curarme La tentación se llama amor O chocolate se llama la adicción Y un par de abrigo La tentación se llama amor O chocolate se llama la adicción Y un par de abrigo Y un par de abrigo Cuál es una sonata Vuelvo a la droga Como su tr symbol El olvido, el salvador, el amor que va Una vez más este conflicto O mejor me amó O me muero esta noche Debo poder O mejor me amó O mejor me amó Esta noche Debo poder Debo poder La tentación se llama amor O chocolate Trabaladiación Sin paranoia Sin paranoia La tentación Enseñamos, llamamos Otro colante es la maldicción Impale a ti por Si la tendación es la mejor Otro colante es la maldicción Impale a ti por La tendación es la mejor Otro colante es la maldicción Impale a ti por